De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino El renuevo Buenos días, amados, queridos Bueno, no, pues Bendecido día, bendecida vida Ya tenemos, ya Vamos, hemos estado alivianitos Con estos ayunos que nos hemos ido preparando Para lo que comienza mañana Bueno, ahí estamos En un momento Maravilloso Estamos en un momento Que nos va llevando Nos va preparando Para ese encuentro del amor Con el amor, ya Ese amor que No dejó nada, nada Para él egoístamente, sino que lo entregó Todo por ti Para que tú y yo seamos felices Para que nosotros Tengamos esperanza Que no estemos decaídos No estemos ahí Con depresión Que estemos Ni caídos en el bar Caemos Si nos caemos al barro Si hemos estado en el barro Ha estado hoy en el barro Hoy día Quizás Pero lo importante Es que eso no es permanente Sino que es un proceso de caída De este momento Que vamos caminando hacia el Señor Y la esperanza Esa alegría esperanzadora Que vamos a ver en estos días El triunfo de estos dolores El triunfo que es La resurrección Y para eso es Para eso vino Y hoy día Vamos a comenzar Otro nuevo libro De nuestra querida Biblia De la Palabra de Dios Hemos estado viendo Varios Ya del año pasado Ya vimos los cuatro evangelios Algunos textos Del Antiguo Testamento Algunos del Nuevo Testamento Y hoy día Una carta a los gálatas Esta carta La gente Es bien precisa Muchas cosas puntuales Y que podríamos decir Que Pablo ¿No es cierto? Que el Señor A través de Pablo Nos está hablando hoy A ti y a mí Aquí yo podría decir A los chilenos A los uruguayos A los peruanos A los mexicanos A los argentinos A todos A los parameños Paraguay Tantos países Que nos vemos Que nos encontramos Nos está hablando A cada uno de nosotros A cada uno En forma personal Y veamos Siempre vemos Antes de empezar Las cartas Que hemos estado viendo Es por qué se escribe Aquí se debe Porque siempre hay un propósito Y veamos El propósito De gálatas Que Pablo tuvo Y nos dice Nuestra palabra La carta a los gálatas Es un testimonio Privilegiado De esa lucha Pablo la escribió Para que los cristianos De entonces Y de hoy Sepamos que no somos Esclavos Sino hijos de Dios Que a Dios Se le debe adorar En espíritu Y en verdad Que no somos nosotros Sino que es Dios Que nos salva A través de Jesucristo Ahí está Hoy día estamos En esa lucha ¿No es cierto? Que para qué Para donde vamos Si Dios no existe No Aquí vamos a ir encontrando Y en esta palabra En toda la palabra Vamos encontrando Que sabemos Que no somos esclavos Satanás nos quiere esclavos A él Con las mentiras Con las soberbias Con las violencias Ahí nos quiere Con las ansias De poder Del dinero Del tener Ahí esclavos Ahí pasaban En ese tiempo Y hoy día También pasa Hoy en el mundo entero Entonces Aquí en estas cartas Tratan de decirnos No Vamos Ya Aquí es el único Es Jesús El Hijo de Dios Que vino Para salvarnos Para guiarnos Y vamos a ver estos días En la forma Hasta que Límite el Señor Y Dios amado Nos ama Que nos quiere salvar Que no guarda nada Sino que viene el mismo En su Hijo Para mostrarnos el camino Así que Veremos Que en este mes Que comenzamos Dentro de las proposiciones Que nos vamos haciendo Dentro de esos propósitos Y recordemos Que ya vimos Lo que no hicimos bien El mes pasado Vamos a tratar De hacerlo mejor Y lo que no pudimos hacer Lo hacemos hoy Este mes Ya Y recordar Que el único Que nos salva Es Cristo Es Jesús No el tarot No la viviente No el poder No el dinero Así que Digámosle Señor Ayúdame A que en este mes Realmente Pueda confiar Solamente en ti Y darnos Esa bendición Que necesitamos En este mes Que comenzamos Y cada día De nuestra vida Me invitaron a una fiesta Me invitaron a bailar A dejar todas mis penas Ya ser libre de verdad Esa fiesta Esa fiesta Y todos Y todos Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos sanaban Todos se liberaban Tanto gloria a Dios Gloria a Dios Ese día cambió mi vida No volví a ser igual Vivo en esta fiesta Vivo en esta gran fiesta Ya no quiero parar Jesucristo Jesucristo es la fiesta Y todos le cantaban 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 Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos sanaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y hermano Venga a gozar A la gran fiesta Alabar al Señor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Da gloria a Dios Alábale que él vive Alábale que él vive Alábale que él vive Da gloria a Dios Giovanni, te alaba señor y tú Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábare que él vive, alábare que él vive Da gloria a Dios, alábare que él vive Alávale que el vive, alávale que el vive, da gloria a Dios